¡Feliz Navidad para todos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡No soy Papá Noel! ¡No soy mamá y soy el hombre de Chasco! ¡Puqueño, es que se avienta, van mis más! Están todos medio borrachos, ¿eh? Bueno, bueno, qué lindo lo vamos a pasar hoy. ¿Cómo estoy de Papá Noel? Miren, estoy muy lindo, ¿no? Miren todas las chicas, todos, todos. Preparé una sorpresa inédita para todos. A la cuenta de tres cantamos. ¡Un, dos, tres! ¡Otra más! ¡Vamos las palmas en el piso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡El hombre Chasco de este sea! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades navideñas! ¡Lo que quieran, eh! Hoy tengo unos chistes increíbles. Ya estoy acostumbrado que no se ríe a nadie, así que no me importa. Bueno, silencio, por favor. Vamos a comenzar con chistes navideños. Dos borrachos en una plaza. Uno lo ve al otro y dice, Escuchame, mirá que es que está vestido de rojo con barba blanca. Mirá, papá no es. Y mamá tampoco. ¡Se están riendo! ¡Se están riendo! ¡Miren este! ¡Miren este! ¡Miren este! Le pregunta uno al otro. ¿Usted qué prefiere? ¿El sexo o la Navidad? Y la Navidad. ¿Y por qué? Porque por lo menos pasa una vez por año. ¡No, no, no! ¡Se ríen, se ríen! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren! Vení. Este es chiste. Este es buenísimo. Chiste actuado. Miren, miren. ¿Saben cómo le dicen al pelado? ¿Cómo? Arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque tiene las bolas de adorno. Y por este clima navideño, ¡vamos a ver qué tenemos en el programa! ¡Ven más caminadera! ¡Risas y alegría!